No quiero ver el sol sin tu presencia Me mata su esplendor sin tu alegría No quiero ver su luz No anhelo ver clarear el nuevo día No puedo ver el mar y su imponencia Me ahogo entre el disgusto y la tristeza Me astira el respirar Me hiere hasta el fulgor de las estrellas No deseo ni pensar que me haces falta La vida es borrión que se me acaba Me parece imposible que te vayas No te vayas por favor Y me lleves prendida mi esperanza El sueño vendrá a mí con su ternura Y beberé en su copa mi cansanción Sediento esperaré Que borre con sus alas tu recuerdo No deseo ni pensar que me haces falta No te vayas por favor Que la vida es borrión que se me acaba No deseo ni pensar que me haga falta No deseo ni pensar que me haces 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 falta Que si te llevas prendida mi esperanza ¡Gracias!